Al día siguiente, la concentración de protesta celebrada ante la Casa Consistorial y tras una comisión informativa celebrada a primera hora de esta mañana, el equipo de gobierno cangués ha dejado claro que no puede suspender la nobiliada prevista en su Consejo, ya que la autorización de los espectáculos taurinos no es una competencia municipal. Le corresponde a la Administración regional dar esa autorización de la nobiliada que se va a celebrar en Cangas Donís. Nosotros, desde el propio Ayuntamiento, nos ponemos a disposición de la Administración dentro del marco legal establecido para trabajar conjuntamente en cualquier actividad. Los responsables municipales aseguran que se trata de un espectáculo privado. Nosotros nos solicitamos, nos organizamos y es verdad que pusimos en contacto a los solicitantes para que pudieran celebrar ese evento en una finca privada. No satisfechos con las explicaciones recibidas en la Comisión Informativa, la oposición municipal integrada por PSOE y Unidas Podemos solicitó esta mañana un pleno extraordinario y urgente sobre la nobiliada, a celebrar en un plazo máximo de 15 días. No hubo contestación por su parte. Él totalmente culpa, además con la palabra culpa, culpa al Principado, totalmente de esta responsabilidad que sí tiene que tener el Ayuntamiento. Hemos visto al concejal en la presentación del evento por todo lo alto en las ventas en Madrid, auspiciando que Cangas Donís iba a ser imagen turística de los toros. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene su parte de responsabilidad. Desde el equipo del Gobierno, Cangues informó a la oposición que la nobiliada se celebrará finalmente en una finca de Mestas de Con.